Hola, buen día a todos. Sean todos muy bienvenidos a este webinar de LED. Invito a todos a presentarse en el chat. Pueden poner su nombre, su empresa, para que todos podamos conocernos. Vamos a empezar en más algunos minutos. Hola, buen día. Sean todos muy bienvenidos a este webinar de LED. Vamos a hablar acerca de la importancia de los datos para las estrategias de e-commerce en las industrias. Sean todos muy bienvenidos. Les invito a presentarse en el chat para que todos podamos conocernos. Bienvenido, Esteban. Buen día, Verónica, Carolina, Leonardo, Julio. Buen día. Buenos días, Mauricio. Buen día, Fernando. Vamos a empezar en más un minuto. Buen día, Antonio. Buen día, Julián. Sean todos muy bienvenidos a todos. Buen día a todos. Sean todos muy bienvenidos. Soy Felipe Silveira, Director de Marketing y Vendas Lab. Estamos acá para una charla muy, muy interesante acerca de la importancia de los datos para las estrategias de e-commerce de las industrias. Y tenemos acá Jorge Guzmán García, Digital Marketing B2B Executive en la Coca-Cola Femmes de México. Y también Eric Miranda Belleza, E-commerce Trust Milers y Quick Commerce Key Account Manager en Procter & Gamble México. Y pasando un pequeño contexto a todos, aquellos que están acá en la primera vez en los eventos de LED, me gustaría compartir que en los últimos años, especialmente en los últimos dos años, muchos de nuestros clientes nos han pedido para tenernos momentos de discusión, para ayudarlos a comprender mejor lo que otras industrias, especialmente industrias CPGs, están haciendo en los canales digitales. Especialmente en esos años de pandemia, donde tuvimos una gran aceleración de este canal de todo el mundo. Y si consultamos periódicos y revistas de negocios, encontraremos artículos hablando de industrias que han crecido dos, tres, cinco veces la representatividad del comercio electrónico en sus vendas, con una operación estructurada y un enfoque en el crecimiento de este canal. Muchas industrias de diferentes segmentos se vieron obligadas a entender cómo actuar y capturar una parte de este mercado en grande crecimiento. Y como resultado, hemos recibido muchas de estas grandes marcas, marcas de consumo masivo relevantes y presentes en nuestro día a día, cuestionando cómo actuar en este canal, qué indicadores monitorear y cómo trabajar con los dados. Así, no te sientas solo si este es su contexto hoy. En fase de este reto, siempre hemos discutido la importancia de comprender la experiencia digital relevante para cada una de las categorías y para cada momento de la industria. Y me encantaría decir acá que solo la tecnología resolverá todos estos problemas, mas es inútil sin la estructura adecuada y las personas adecuadas haciendo buen uso de la tecnología y de los datos, generando conocimiento que en realidad se convierte en mejores resultados. Y para comprender mejor las formas de generar grandes resultados en los canales digitales, invito acá a Eric y Jorge para contarnos un poco sobre los desafíos de trabajar los dados para la estrategia en sus industrias en el canal digital. Entonces, primeramente, invito Jorge y Eric a presentarse a todos acá, por favor. Una vez más, muchas gracias por estar en acá y sean bienvenidos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues si quieren, puedo empezar yo. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Eric Miranda. Como nos contaba Felipe, yo estoy en Procter & Gamble, México, como camp para las Milers y QuickCommerce, que sobre todo es Cornershop, Rappi, Joker y Rappi Turbo. Ambos formatos. Ya llevo un tiempo acá y pues nada, encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Eric. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Jorge Guzmán. Y como comentaba Felipe, estoy como ejecutivo de marketing digital para los players digitales de B2C. También trabajando con agregadores de Food Delivery y de Growth Delivery. Mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Entonces, Eric, Jorge, tenemos algunas preguntas acá. Es una charla muy aberta. Entonces, tengo algunas preguntas mías. Todos los presentes, por favor, estén muy tranquilos, muy a vontade para hacer sus preguntas en el chat. Bueno, empezando acá. Cuando hablamos de Coca-Cola y las marcas de Procter & Gamble, tienen un branding genial para todas ellas. Todos conocemos y seguramente todos acá ya compramos productos suyos en las industrias, sea en el canal digital, sea en el canal físico. Aún así, ¿cuáles son los mayores retos que tienen hoy para garantizar una buena estrategia de portafolio, especialmente en los apps y también en otros tipos de e-commerce, en los websites? Pues, mira, creo que de parte que nos hemos encontrado nosotros en el canal, mucho es la comunicación con todos los equipos involucrados. Si bien hay un área de e-commerce, un área digital, este proceso involucra a muchos más equipos, tanto operativos de nosotros, como de las aplicaciones o los players con los que trabajamos. Entonces, la comunicación es fundamental también en este lado, como en cualquier otro canal. Y, bueno, eso nos puede dejar a asfixiar básicos como el asociamiento, temas de gestión, facilidad. Igual les he dado la palabra a Irene para que nos compartan, pues, lo que la he dicho. No, y esta parte que dice Jorge de la comunicación creo que sí es esencial, sobre todo pensando en que cada vez tenemos players más complejos, ¿no? Como el modelo de Last Mile que, pues, vemos a Cross Latam. Pues, al final, el player de e-commerce no es el owner del inventario y no es el owner del assortment que tienes. Al final tienes un retailer que es quien es dueño de todo ese inventario y todo eso que se decide si se cataloga o no. Y el conectar internamente, pues, cómo podemos reflejar lo que está en el piso, sí requiere una comunicación muy smoothless y que varias partes estén involucradas. Así que creo que en estos canales el tema de las órdenes es complejo en este sentido. Pero en aquellos players en los que sí tenemos ownership sobre lo que tenemos catalogado o no, creo que el catálogo sí juega un papel muy clave porque al final tenemos la posibilidad de escoger qué es lo que tiene que estar disponible con base en shopping missions, en perfiles del usuario, qué tan premium es. Así que, pues, para mí lo esencial es entender a nuestros usuarios cómo compran, qué compran y cómo juega la competencia para poder determinar cuál es ese perfect portfolio con el que tenemos que estar jugando para ser competitivos. Perfecto. ¿Cuál es el mayor avance que han tenido, especialmente en estos últimos dos años, con la pandemia? ¿Cómo medirán este resultado? ¿Cómo evaluarán este avance en su canal digital? ¿Quieres empezar, Eric? Sí, claro. Pues yo creo que sobre todo la relevancia que va tomando across estas empresas que supongo que en el caso de Jorge debe ser muy similar, pero pues al final e-commerce era una parte muy pequeña que no requería de mucho mantenimiento, que casi era como que crecía, pues no solo, pero pues sí con un esfuerzo menor, pero la pandemia sí nos apalanca mucho el crecimiento y sí creo que acarra cada vez más relevancia en estas empresas y pues es cada vez hacer chamba mucho más específica para cada uno de los players, entender cómo jugar y no, y yo creo que no, y yo creo que es migrar de una estrategia general de e-commerce en la que pues es aplicar un modelo que nos aplique para varios clientes y trasladarnos a tener cada vez estrategias mucho más particulares para cada tipo de modelo diferente de e-commerce y que pues que podamos llevar al siguiente nivel la experiencia del usuario y pues que también internamente en estas empresas y pues que también internamente en estas empresas pues agarre cada vez más relevancia y podamos tener mayor cantidad de recursos y de atención de las marcas y de las categorías para pues cada vez hacer cosas más particulares para cada player de e-commerce. Perfecto, Eric, gracias. Y creo que ahí lo que comentaba Eric, poniéndolo con su respuesta anterior, grandes retos es encontrar estos momentos de consumo, lo decía bien, ¿no? Normalmente pensamos en un ecosistema digital muy general y era todo pues muy cuadrador, ahora que pues empieza a diversificar, ¿no? Tenemos diferentes jugadores, tenemos que tener un portafolio bien diferenciado, ¿no? Jorge, 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 no te escuchamos muy bien, está un poco incumestable el son. Tengo mi preferencia a que lo escuchan bien. Ah, ahora mejor, gracias. Ah, listo. Ah, no, mencionaba que justo es detectar estos momentos de consumo a los que cada uno de estos players está llegando y acaba cuando hay que consumirlo para tocar, ¿no? Entonces, hace un reto es detectar esos momentos, esos usuarios, y entonces con base de ahí se define una estrategia pues más definida o más cliente, ¿no? Ok, gracias. Sigue cortando un chiquito, Jorge. ¿Cambiaste algo? ¿Mejoró? ¿Después quedó? ¿Cortó un vez más? No sé qué puede ser. Gracias. Tenemos algunas preguntas acá. Tenemos una de Larice. ¿Cuáles son sus principales desafíos para adquirir retailers? ¿Y qué soluciones han adoptado para superar estos desafíos? Para adquirir retailers, pues yo diría que es la, pues la diferencia que existe entre ellos. Al final operar un pure player es muy distinto a operar un last mile y sí requiere un cierto nivel de expertise de cómo funciona en cada uno de los players. Porque quien está en e-commerce sabe que este canal tiende a ser un canal caro, un canal que requiere de altos niveles de inversión y hacerlo de una manera profitable. Regularmente cuesta un poco de trabajo cuando no le prestamos la suficiente atención para saber de qué manera podemos hacer inversiones inteligentes. Así que creo que ahí viene la, pues la complejidad de adquirirlos, el saber cómo jugar con cada uno, agarrar expertise, crear relaciones fuertes con cada uno de los diferentes players. Y pues soluciones definitivamente son crear lazos estrechos con los contactos dentro de estos retailers que podamos, ellos también están conociendo el e-commerce a totales. Inclusive a players nuevos que son natos del e-commerce, pues siguen conociendo cómo es su usuario, cómo juegan con diferentes categorías. Y entonces ahí va el cómo nosotros como supplier somos un arma y somos un brazo de estos retailers para hacer cosas en conjunto que nos ayuden a entender más el canal, entender más a nuestros usuarios y pues hacer cada vez cosas más retadoras, más complejas y que aporten valor al usuario y que le demos cada vez más razones para que continúen haciendo sus compras mediante quick commerce o bueno, en general cualquier formato de e-commerce, ¿no? Gracias Eric, me gusta que hablaste mucho acerca del tema del relacionamiento, de entender la necesidad de cada uno de los retailers, o sea, no es un playbook que se aplica de la misma forma a todos, ¿no? Es mucho trabajar cada uno de los casos. Gracias Eric, no sé, Jorge, ¿gostaría de comentar acerca de esto también? Sí, creo que ahí, un poquito complementando lo que nos comenta Eric, el entendimiento de los retailers, ¿no? Que cuáles son sus necesidades y hacia dónde quieren llegar. Con eso podemos definir nosotros como CPGs, ese road to market, ¿no? Canalizarlos o crearles el canal adecuado, incluso de ventas o de pensiones que les estamos dando para jugar a ver un buen asortment, una buena directriz, y frecuencia de compra, que no es lo mismo la frecuencia de compra que ellos tienen hacia nosotros, que el que puede tener un autoservicio convencional. Entonces, es entenderlos, es definir ese road to market y pues crear el modelo de atención adecuado para estos players. Gracias, Jorge. Tenemos acá más una pregunta de Antonio Rodríguez. ¿Cómo ven la evolución de los pure players frente a los last milers? ¿Es una amenaza o un complemento? Una adicional es, ¿los last milers qué reto traen frente a un periodo pandémico y post-pandémico? Pues, creo que definitivamente va a depender de cada industria, pero no creo que están peleados. Algo importante es que el usuario de e-commerce no solo consume mediante un solo tipo de formato. Seguramente tenemos, lo más probable es que tengamos bases de usuarios que consumen ciertas cosas mediante un pure player y ciertas cosas mediante un last miler, dependiendo mucho de la urgencia de compra, las shopping missions, la conveniencia y muchos factores. Así que lo que yo diría es, no están peleados. Y lo importante es cómo desarrollamos una estrategia para ganar en ambos tipos de canal. Los pure players definitivamente son compas mucho más planeadas. El usuario busca bulk, busca conveniencia, busca una buena ecuación de valor, mientras que en un last mile es un tema de conveniencia, de lo necesito ya o lo necesito en tres horas, pero no puedo esperar un día. Así que lo importante es detectar nuestra empresa, dónde está parada, qué de nuestro portafolio, cómo lo consume el usuario de e-commerce y entonces detectar qué parte de mi portafolio van a consumir más en un pure player, en un last mile y armar una estrategia para ganar en ambas plataformas. Pero creo que no están peleadas, no se canibalizan y creo que los last milers van a seguir siendo un motor para el desarrollo del e-commerce, pensando en que muchos retailers no se están dirigiendo a crear sus propias estrategias de e-commerce. Hoy día y que van a seguir utilizando a los last milers como esa opción para que el usuario acceda a su portafolio y cree una incrementalidad sobre sus ventas de e-commerce. Así que creo que los last milers tienen mucho para dar, tienen mucho trabajo que hacer en el sentido de captar y retener usuarios, poder dar excelentes niveles de servicio, que es lo que más aprecia el usuario en estas plataformas. Pero creo que ambos formatos tienen mucho para dar y solo hay que detectar cómo podemos jugar con cada uno. Perfecto. Una vez más, comprender el shopper, comprender el momento de consumo. Correcto. Entonces, son puntos muy relevantes. Perfecto. Tenemos Jorge. Ah, sí, por favor. Disculpe. Sí, claro. Sí, claro. Y creo que ahí, entrando en esa ocasión que comenta Eric, no estamos peleados, o ningún player debe estar peleado, cuando vemos que también entran los break and clicks, que son esta extensión digital del autoservicio y que es un complementario a esa venta que tenemos en el punto de venta. Entonces, es más bien cómo complementamos, cómo estamos presentes, ¿no? Lo que tenemos con las marcas es estar presentes, pero no se puede estar presente de manera estratégica. Estamos en el punto de vista de eso. Gracias, Jorge. Tenemos una otra pregunta de Leonardo acerca de KPIs. Este es muy interesante. ¿Cuáles son los principales KPIs que evalúan en el día a día para evaluar la performance de sus marcas en las distintas plataformas de e-commerce? Pues, yo... Ah, dale, Jorge. Pues, creo que, por lo general y particular, generales, pues, normalmente es nuestro objetivo sell-out o las ventas que nos puedan compartir. También depende de la infraestructura del player, ¿no? Hay algunos que son muy avanzados de compartir share, share de ventas, share del mercado. Y, bueno, algo que evaluamos desde acá también es nuestro nivel de penetración que podamos tener, ¿no? En las áreas totales que se tienen a nivel de retail o de player, ¿cuántas o en qué porcentaje representan nuestras marcas esas ahora mismo? Entonces, para Carlos, son dos de los campañas muy interesantes, el share y la penetración. Sí, justo. O sea, como dice Jorge, creo que todos los players están en momentos distintos de qué tanto willingness tienen a compartir su data porque, pues, saben que la data es una minadora, ¿no? Y si tú tienes una first party data, pues, los retailers van a buscar la manera de explotarla al máximo. Así que creo que sí es en medida de las posibilidades. Y creo que también lo interesante es cómo la cruzamos, ¿no? Cómo podemos armar historias con diferentes, pues, sí, sources de data. Por ejemplo, el sell-out, el share, a lo mejor el desempeño de las estrategias promocionales, en el caso de ventas, y luego eso cómo lo cruzas con KPIs de media como click-to-rate, impresiones, si existe algún tipo de modelo de atribución y cosas por el estilo, y entonces armar historias. Creo que es lo más importante con la data el poder decir, bueno, esto es lo que se planeó, se ejecutó, y este fue el outcome. Esto fue lo que resultó al final. Y entonces eso nos ayuda a ir construyendo una estrategia mucho más clara. Este canal no es tan transparente como nos gustaría pensar en el tema de esto es lo que siempre ha funcionado porque son canales que evolucionan en cuestión de meses. Así que se trata de ir testeando, que la data nos diga si lo que estamos haciendo nos está funcionando, hacer esos cruces de información y poder entonces seguir armando historias y poder... Creo que lo más importante y lo más valioso de estas plataformas es que tenemos acceso a históricos y podemos ver cómo ha sido nuestra evolución sobre el tiempo y nuestras acciones particulares como campañas de performance marketing, campañas promocionales, o cualquier otro tipo de esfuerzo particular que hayamos tenido con el cliente, qué impacto le ha traído a esos indicadores. Gracias, Eric. Sí, Jorge, ¿gostaría de complementar? Pues creo que lo comentó bastante bien, Eric, pero algo que me gustó y es toda la razón, empezar a construir esas historias, ya cuando llegas a una relación muy madura con uno de los players y que ya los entendiste bien, ¿no? Ustedes pueden entender si es estable también. Empiezas a crear como esta reflexión, ¿no? Campañas ya más innovadoras, de acuerdo también a que te alcances, ¿no? De repente, pues, bueno, un poco un business as usual, ok, ya entendí los datos, ya sé que si hago esto me da un... me eleva o ya sé qué temporalidades tengo que estar. Entonces, ¿cómo estamos, pero cómo lo hacemos ahora de manera más creativa si ya es un player estable o un player que, pues, nos da un performance, pues, por arriba del benchmark que traemos acá? Entonces, creo que eso es lo que estamos haciendo. Muy padre, de este lado, entre todo, se activa, pues, más rápido que un canal tradicional, un canal de autoservicios, ¿no? Dentro de este punto de los KPIs, ¿cuáles son los principales KPIs de ejecución en la que ustedes trabajan hoy? Dentro de surtido, disponibilidad, precio, ¿cómo ustedes trabajan en estos KPIs de ejecución? ¿Ustedes deben empezar, Eric? Sí, pues, creo que igual va a depender de cada industria, pero en este caso particular, creo que se trata mucho de la participación que haya tenido la campaña ejecutada sobre nuestras ventas totales. Lo importante de las campañas siempre es que nos hagan incrementalidad y que no sea solo abaratar nuestra base, sino que sea incremental a lo que ya traemos. Y también el, este, pues, si tuvo algún tipo de afectación sobre nuestro share, si nos ayudó a ganar puntos de share o no, que también cabe esa posibilidad. También en el tema del surtido se vuelve cada vez más retador, sobre todo por toda la complejidad de las cadenas de supply a nivel global, que nos traen cada vez más retos. Así que los niveles de fill rate y de disponibilidad en las tiendas también son un factor súper determinante, porque también hay que tener en cuenta eso, que el usuario también está muy, pues, tiene expectativas muy altas en el tema de disponibilidad y de easiness sobre qué tan sencillo es hacer una transacción. Así que si también no tenemos el producto disponible, nos genera baches ahí en la experiencia del usuario. Y, pues, también diría que sería tener benchmarks de una campaña buena se ve así. Y entonces compararla con la ejecución que tuvimos, ver cuáles son los cambios que, si hubo cambios en el tema de cuál fue la profundidad promocional, o si ejecuté más assets de visibilidad, o le di más visibilidad fuera del sitio, o qué son esos factores que me dieron un mejor o un mayor performance, también sobre la base de cómo se ejecutó la campaña. Perfecto. Muy, muy, muy profundo, Eric. Muchísimas gracias. Jorge, ¿gostaría de complementar? Claro, creo que nosotros lo llamamos acá una película de éxito, que es tener esta perfecta ejecución, y lo tenemos ejecutando las paneles que tenemos, y, pues, el e-commerce no va a quedar fuera. También es lo que le damos seguimiento desde tener las imágenes correctas, que, como saben, bueno, acá en México hay una norma que los productos de consumo deben llevarnos ellos, ¿no? Entonces, en que vemos ellos que indican contenido de azúcares, o de otras cosas por ese objetivo. Entonces, eso es algo que también tenemos que estar evaluando, que no nos falte, porque pueden ser penalizaciones con el gobierno. Estrategias de precios, ¿no? También tenemos una estrategia de precios para todos estos clientes, todos estos players, que empezamos a evaluar por medio de esta ejecución. Y algo que me encantó decirles es el asombro, o el tener esos autofestocks. De nada nos va a servir tener una campaña muy bien estructurada, si al final lo que nos falla es el stock. Entonces, esa campaña es tanto muy éxito esperado, porque estuvo muy bonita la comunicación, muy padre el journey del consumidor, y al momento de comprar no teníamos ese producto. Entonces, garantizar el stock es algo bien indispensable también con estos players. Perfecto, gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Carla Sandoval. ¿Cómo están ustedes utilizando su first-party data para aumentar las ventas? ¿Están llegando al consumidor en forma directa? En nuestro caso, hoy día no. No tenemos ninguna estrategia B2C por el momento. Y la first-party data creo que estamos en un momento de aprender y de, pues, el recolectar esta data. Así que creo que, pues, lo más importante es que sepamos que esta data no nos va a servir solo para e-commerce. Nos va a seguir para desarrollo de producto, para marketing, para muchas otras áreas que no necesariamente están 100% vinculadas con e-commerce. Al final son insights muy valiosos sobre nuestros consumidores. Así que, si tenemos first-party data, aprovechémosla, exprimámosla al máximo y tratemos de enriquecerla en medida de lo posible siempre que podamos y que, pues, la tengamos ahí disponible para cuando podamos y queramos activar campañas de mailing, de retargeting, crear nuestras propias audiencias. Así que creo que es muy valiosa y siempre que haya la oportunidad hay que encontrar una manera de, pues, de tenerla disponible. Bueno, gracias. Bueno, de nuestro lado estamos en una situación muy similar, ¿no? Ese es nuestro endgame. Hoy estamos trabajando justo para poder recolectar esa información, poder lograr este tipo de planes que comenta Eric. No solamente sirven acá, sirven para dar un buen de insights a bastantes equipos que se involucran en nuestro día a día o en nuestras marcas. Entonces, es nuestro endgame. Estamos trabajando en ello. Hoy no lo estamos ejecutando, pero para allá queremos ir. Gracias. Vamos a muchas preguntas hoy. Vamos a una más. Dentro de los Bricks and Clicks, no con la Smilers, solo de los Bricks and Clicks, ¿están logrando tener la trazabilidad completa del funnel de conversión para algún retailer? Que yo sepa, no. No he escuchado como de algún Brick and Clicks que sea, pues, que tenga esta trazabilidad tan clara. Y sobre todo creo que los Brick and Clicks se dirigen a, pues, a buscar que ellos sean quienes tengan esa trazabilidad del funnel y más bien vender insights y vender información acerca de, pues, esta trazabilidad. Pero creo que los, pues, al final los Brick and Clicks se dirigen hacia allá. O sea, hacia explotar su data. Y, bueno, no sé si Jorge tenga alguna otra opinión, pero creo que ni siquiera ellos están siendo capaces de entender cómo conectar sus diferentes sources de data. Así que no lo veo que sea como una herramienta que esté en manos de las empresas muy próximamente. Sí, estamos como en el mismo caso. Uno de los detenidos, uno de los más avanzados de acá, que se compartió que va a partir de una vez a su endgame, pero todavía, pues, están afirmando temas de servidores. Creo que también en estos dos años, y nuestros retailers o nuestros partners no esperaban presentar sus ventos, representar sus valles. Entonces, también los problemas de infraestructura migrador están a los servidores con más capacidad. Entonces, pues, todavía están trabajando en infraestructura, por lo que nos han compartido. De repente, a nosotros les preguntamos, oye, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos traer un poco más de insights? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, un tema de CRM, ¿no? Pero, pues, tienen la información, solo la están estructurando para después poderlo. Y, como sé, pues, hacemos propuestas diversas. Tenemos visto mucho de este tipo de situación en otras grandes CPGs. Veo dos challenges muy grandes. Uno es el challenge comercial del retailer, tener el interés en compartir esta información más abertamente. Entonces, observamos en muchos casos estas informaciones siendo compartidas on demand. Entonces, o mensualmente, paquetes específicos de informaciones, datos específicos de una campaña, pero no de una forma muy aberta, muy flexible para las industrias. Además, de este punto comercial, hay también el tema tecnológico. Muchas veces, este punto de compartir de una forma automatizada, a través de LED, a través de otros proveedores, acaba no siendo una prioridad dentro de los equipos de tecnología. Entonces, son puntos muy, muy críticos para avanzar. Vamos adelante acá. Muchas preguntas hoy. Muchas preguntas interesantes. Tenemos una pregunta de Viriliana. ¿Qué diferencia encuentran entre las campañas que se prenden en el retail media versus las campañas que se prenden directo desde las marcas, desde los propios websites, sus propias redes sociales? Pues, creo que están en etapas distintas del funnel. Las, como yo lo veo, es que las campañas de las marcas son mucho más de awareness, de iniciativas, de superioridad de productos, de beneficios, y hablarlo un poco más al consumidor a totales, porque hay que pensar que, al no ejecutarse dentro de un retailer, lo más probable, o nuestra intención de la ejecución, tendría que ser awareness a totales, porque es un usuario que es un usuario de internet. No sabemos si necesariamente compra mediante e-commerce. Puede ser que sí, y podríamos tener botones que redirijan hacia el retail, pero no es necesario. Así que creo que al ejecutar campañas de marca es mucho más de awareness y pensando en que el usuario tiene que quedarse con la información acerca del producto o de la marca y que probablemente lo va a poder comprar o en línea y nosotros tendríamos que trazar ese camino un poco, o bueno, creo que vale la pena y trazar el camino mucho más hacia, comprarlo en línea, tenlo ya, lo recibelo en tres horas o algo por el estilo, pero también puede que compre en offline. Así que los mensajes creo que pueden ser mucho más enfocados a superioridad, performance, etcétera. Y en el retail media, sí creo que estamos mucho más en, no necesariamente 100% de la conversión, pero sí estamos ya dentro de un retailer y pues básicamente ya tenemos la posibilidad de activar la compra o hacer ese trigger de la compra mucho más claro. Así que creo que ahí tendremos que estar hablando más de tema promocional particular del que estemos hablando. Usar esos espacios para hablar de marca solo lo usaría para iniciativas o aquellas campañas en las que queramos rebustecer, pero sí creo que va mucho más enfocado en la conversión. Gracias, Eric. Sí, creo que hay un comentario que es bien relevante tenerlo en cuenta, ¿no? Que algo que haces fuera de la aplicación definitivamente es awareness y a lo mejor lo que nos puede ayudar es conectar esa omnicanal, o sea, esa omnicanalidad de nuestro producto, de nuestros atributos y lo puedes encontrar acá, en tu tema favorita, pero también pues tengo el canal de e-commerce donde lo puedes considerar. Justo hablando de ese funnel y entrando a la parte del retail esa comunicación que le damos en la fase de consideración, ¿no? Ya vi la oferta, a lo mejor tener el biográfico, el motor está en los dos por uno, algo que le incentiva a una compra para que no se salga de esa parte del funnel y realmente aseguremos de esa parte del funnel, ¿no? Entonces, es muy separado de la fase del conector como el tabaco. Lo primero es la guardia, y lo otro es una fase más de consideración. Gracias. Una pregunta más acá de Daniela Olavarria. Hola, tengo una pregunta. Yo trabajo con e-commerce y ellos están, los e-commerce, los retailers, están potenciando bastante la compra de espacios dentro de sus banners y otras publicidades en su sitio. Actualmente estoy en una etapa donde la inversión es mayor que la venta. Es un challenge, un reto muy, muy grande del empezo del trabajo en el e-commerce. ¿Tienen algún consejo de cómo convertirlo? Es realmente un canal rentable para ustedes cómo rentabilizo y finalmente cómo miden rentabilidad. Creo que hay algo bien importante en el momento de hacer estas compras. Es, bueno, sentarte con tu contraparte, con el retail y con el player y creas un GDP, ¿no? Al menos este joint-duty plan detiene los cafés y las inversiones, ¿no? Bueno, incluso en esa conversación hablar de un pay-for-performance si tú más seguras que pensamos en llegar a tus indicadores, evidentemente tiene que haber una meta o un benchmark, yo voy a continuar invirtiéndote o te voy a asegurar esa inversión. Entonces, si es bien relevante, si es una relación muy informal, que se puedan firmar un joint-business plan con los players que estén interesados en hacerlo para que de final, KPI y asegurarse estar en el panel de esta música cuando se tiene consejo. Sí, total. Y creo que estos nuevos players al final en el e-commerce salen players con mucha frecuencia y pues hay algunos que vivirán y otros que morirán y esa es la realidad. Así que lo importante es dentro de su business model del player con el que estemos considerando la inversión es analizar si es ad hoc a nuestro portafolio, a nuestra marca, a nuestra compañía, ver como cuáles son sus expectativas de crecimiento, de cómo están apalancando sus inversiones y de dónde la están obteniendo, si ya tienen indicadores de profitability, hay que checar noticias, cómo están en otros países, están expandiendo, entender un poco cómo está siendo el journey de este retailer. Sí, definitivamente en un inicio requiere de una inversión mayor, pero creo que lo importante es que podamos lograr que esta inversión se vuelva en un lazo muy estrecho con el retailer. Los retailers tienden a ser muy emocionales y se van a acordar siempre de que tú fuiste el primero que les quiso invertir en su plataforma de ads, que tú fuiste el primero que les hice una campaña para tu categoría y eso te va a generar ventajas para que cuando la competencia llegue, tú ya estés posicionado con este retailer y tú seas el proveedor to go para hacer cualquier tipo de actividad y te consideren para testear cosas, para nuevos productos, etcétera. Así que creo que ahí está como una razón para invertir y lo importante de hacerlo profitable es el, pues como dice Jorge, o sea, ve a analizar en esta cercanía que tienes con el retailer el, cómo lo puedo hacer un pay for performance, cómo puedo hacer hacer que los costos estén, pues más aterrizados a la tierra en caso de que estén muy disparados, traer benchmarks, hablar, ser muy claros con, esta estrategia está siendo muy costosa para mí y está representando un porcentaje mayor del sell out de lo que yo estoy dispuesto a invertir con ustedes y ser muy transparentes con finanzas de, bueno, qué porcentaje de la inversión es el que es sano para la compañía y eso tenerlo siempre top of mind para cuando tengamos conversaciones con el cliente cerrar JVPs y cualquier, cualquier tipo de negociación y ser como no tener miedo a ser un poco más rudos y con la mano dura de no te puedes invertir esos niveles. Es interesante que los dos mencionaran el punto de los JVPs, de Joint Business Plans que considero un punto muy avanzado de la evolución del trabajo de la experiencia digital de Dona Arca y un punto muy interesante y una pregunta que es muy recordante es cómo empezar la del comercio, cómo ganar visibilidad del e-commerce dentro de la compañía, que es un challenge muy grande de los líderes de e-commerce cuando empiezan ese trabajo, empiezan esta área. Entonces, me gustaría oír un poquito de ustedes, escuchar un poquito de cómo hicieron dentro, fue hecho dentro de Coca-Cola en Procter & Gamble para cuando empezaron el trabajo de e-commerce a ganar visibilidad, a mostrar los resultados. ¿Cómo fue este reto para ustedes? ¿Quieren empezar, Eric? Sí, claro. Pues creo que ha sido una evolución y al final lo más importante es entender a tu stakeholder, con quién voy a hablar acerca de e-commerce. regularmente aquellas personas dentro de la compañía no entienden al 100% el mundo digital como lo hace una persona que está muy metida en el mundo del e-commerce, así que es cómo puede trasladar esta data y esta información y esta historia de éxito que tengo en el mundo digital a un lenguaje que puedan entender. Hablemosles en cajas de producto, hablemosles en sell-out, en crecimientos, en participación dentro del total de la compañía o de la categoría o de la marca, hablemosles de cómo está el brand equity dentro de los retailers, de tengo un premium share respecto al piso, eso puede ayudar a que estos stakeholders que no necesariamente entienden digital puedan entender, ok, esto que está sucediendo en el digital no me está canibalizando lo que sucede en el piso, que eso es importante y eso hay que entenderlo, que el usuario no se va a trasladar de la noche a la mañana, que más quisiéramos, pero no se va a trasladar de comprar del piso a comprar en digital al 100%, seguramente va a comprar de ambos mundos y solo trasladarles que esto es incremental porque vale la pena seguir invirtiendo en nuestros canales y sobre todo hablarles mucho de nuestros usuarios y de cómo son nuestras bases de consumidores porque en e-commerce tienden a ser más premium de lo que son en el piso de venta así que hablemos también en ese idioma de no necesitamos un portafolio tan básico o tan de la base podemos dirigirnos a hacer algo mucho más premium que es más profitable para la compañía y creo que y si eso lo complementas con crecimientos con shares más premium que en el piso y con cómo conectamos el brand con el este con la parte comercial en una sola estrategia creo que puede construir historias de éxito muy consistentes es una construcción es una construcción muy compleja de demostrar la evolución para poder avanzar con más más inversiones es como una startup dentro de la compañía sí justo o sea y creo que se trata de eso de entenderles que no somos el enemigo dentro de la compañía o sea no estamos no se está canibalizando que los canales digitales tienen que representar una incrementalidad sobre lo que sucede en los otros diferentes formas de llegar al consumidor y que pues es valioso por las bases de usuarios que tenemos por el tipo de actividades que podemos hacer y por qué tan owners somos acerca de cómo es la ejecución y que no necesariamente tiene que ser el canal más caro del mundo que lo podemos hacer también profitable bueno un reto muy relevante muchas gracias Eric Jorge gustaría de complementar este sí creo que eso es el comentario armarte este storytelling para sobre todo creo que a veces con los equipos comerciales contarles cómo y lo dijo oye no somos una solución o somos un brazo extendido de lo que hoy tú haces entonces le llevas esa información de celado tradicional frecuencias de compra más cortas que las que hay en un canal convencional tickets promedio más altos llevarle todos estos insights o toda esta información de celado también un comportamiento con esa historia de verdad que nos vas a compartir en todo dentro de la compañía y toda esa credibilidad y claro que la información que comparte tu partner definitivamente eso te puede ayudar mucho a que consigas inversiones a que te vean como incluso el canal de innovación a veces hay lanzamientos exclusivos ya incluso que son más tágiles de lanzar desde este canal como una prueba como una iniciativa exclusiva lo puedes armar y sales de esa caja que hoy pasa en otros canales entonces venderles todo este potencial que tiene en e-commerce pues nos van compartir tus integrados y trabajas en el equipo gracias más una pregunta acá de Antonio que creen ustedes que caracteriza o diferencia un pure player de un last matter en el caso de un quick commerce si los dos son dueños del inventario y creo que sería interesante agregar si tienen estrategias diferentes para cada uno de ellos no total son son mundos distintos el al final el pure player regular como nada más un como un mercado libre pero muy distinto de un quick commerce por aquí creo que igual nos ponía ejemplos de rapid turbo y justo y aquí volvemos a entender al usuario creo que justo es la base para entender cómo jugar con estos players un pure player regular como un amazon como un mercado libre hay que pensar que el usuario recibe en el mejor de los escenarios un día después que hace la compra y definitivamente hay que pensar en bueno si yo necesito por ejemplo un medicamento lo compraría mediante amazon pensando en que lo voy a recibir mañana tal vez no lo voy a comprar si me siento mal hoy entonces cuál sería la plataforma que me podría libre rapi turbo me llega en 10 minutos entonces hay que pensar en pensamos en un mismo producto un medicamento para el dolor de cabeza seguramente con rapi turbo voy a tener soluciones que sean inmediatas como pastillas de 5 o de 10 tabletas mientras que en amazon como el usuario no me va a comprar pensando en un pain actual sino probablemente me va a comprar para reabastecer su botiquín para tener en casa para traer en la mochila en diferentes bolsas pues seguramente voy a vender el paquete de 15 unidades de 10 tabletas entonces hay que pensar mucho en cómo compra el usuario nuestro producto y cómo se habla con esas razones de compra en este caso de justo y de rapi turbo creo que hay que pensar que el shopper de justo es premium compra orgánicos compra naturales compra los frescos más frescos y los recibe en 90 minutos así que pues que como es ese tipo de canasta es una canasta de autoservicio entonces hay que pensar cuáles son los sizes que hacen sentido en un autoservicio dependiendo de cuál sea mi giro o cuál sea mi industria qué tan premium o qué tan básico lo puedo hacer creo que nuestros segmentos son un espectro y entonces es cómo yo limito mi portafolio lo llevo más hacia la parte un poco más básica o lo llevo más hacia lo premium creo que justo se ubica mucho más hacia lo premium mientras que rapi turbo si lo recibes en 10 minutos definitivamente es algo que necesitas ya o es una misión de compra muy express y algo muy claro es que sus bestsellers son cervezas por ejemplo y hace sentido pues estás en la fiesta se acabó la cerveza entonces la voy a pedir para recibirla dentro de 10 minutos como entro en esa misión de compra medicamentos definitivamente son un must sizes a lo mejor un poco más pequeños porque hay que pensar que con rapid turbo sucede algo que es que pues al final el usuario tiene en la misma plataforma su modelo de last mile con autoservicios este farmacias y este modelo de 10 minutos así que es como armo una estrategia para que el usuario pueda usar esta vertical de 10 minutos que le haga sentido el tema de la conveniencia y como el servicio es muy bueno pues el usuario tiende a quedarse y hacer cada vez compras más grandes así que creo que se trata de entender cómo juega mi portafolio en esas diferentes canastas cómo complementan compran mi producto solo se compra con otros productos y entonces entender ahí el price point el mix de productos que quiero tener qué tan premium es y pues también mi estrategia promocional el con justo a lo mejor van a ser promociones mucho más pensadas a este a participar en canastas cada vez más grandes o tickets promedio más altos mientras que con Rapidurbo pues tienen las flash deals de en tres horas tienes el 40% de descuento y hacen un gran volumen de la venta del mes durante esas flash sales porque son compras muy express y son compras casi de ultra fast convenience así que creo que ahí ya se la diferencia y entonces entender cuáles creo que puedes no se me ocurre ahorita algún tipo de producto que no pueda jugar en ambos solo es entender cómo puedo pues tener un portafolio y una estrategia para cada uno pensando en el tiempo y en el usuario bueno muy muy amplio muy detallado gracias gracias muy bueno le gustaría complementar Jorge creo que eso de detectar la ocasión de consumo evidentemente uno se va a planear como decía Erick son compras posiblemente más grandes pero con frecuencia no sé dos veces al día en caso de un repitur o un joker que traen ese mismo modelo las frecuencias seguramente son más cortas pedir un repitur seguramente tres veces a la semana aunque tu compra sea pequeña pero en ese transcurso ya hiciste un ticket pues digamos un poco mediano alto algo que hablaba de las cervezas y creo que es esa promesa de entregas que tienen incluso un repiturbo y lo que es acompañar con una Coca-Cola que esa Coca-Cola a través de repiturbo te va a llegar bien fría para que disfrute un caso contrario que si lo pide en otro player seguramente pues te va a llegar en temperatura porque es una compra planeada que te vamos a utilizar para otras horas entonces esa promesa de venta que tiene cada uno es bien diferente y también eso de la forma mucho mucho muchísimas gracias volviendo al tema de uso de datos tenemos una pregunta de Matías acá que desafíos ven internamente para aprovechar al máximo la información pues creo que a veces es el recurso dedicado que puedas tener algo que te encuentras es pues todas las informaciones que te comparten son bien diferentes no no hay nunca un dato en el sal no le va a dar el tiempo de hacer un minuto tener que trabajar esos datos con data scientist o un data miner que puedan construir y que son expertos en esa información y la persona con otras personas expertas sin duda te puede ayudar mucho a chicar los datos no total para justo iba a decir este tema de homogeneizar data porque luego por cómo están construidos los ecosistemas de cada retailer el hacer cruces de data no es tan sencillo cuando quieres saber por ejemplo cuál es tu SKU más vendido luego los seans no tienen hasta si uno tiene formato de texto y otro formato de número es un paint encontrar cualquier tipo de error así que creo que ahí está un super challenge el cómo homogeneizo la data para que se hablen peras con peras y manzanas con manzanas podamos hacer comparaciones directas entre retailers entre categorías entre offline online así que el tener data homogenizada creo que ahí hay un gran reto y justo o sea el tema el tema de los recursos creo que pues creo que estamos igual en una situación similar en la que pues el hoy la misma persona que recibe la data es la que la procesa la planea sobre esa data lo ejecuta o sea es un end to end hoy y ese tema de homogenizar la data pues no no sé si hoy día es la prioridad entonces es el tener recursos que estén destinados a a la data a que puedan ayudar a construir estas historias a compararla y pues a a crear las historias de las que tanto hemos hablado de la mano de la parte comercial de la parte de marca y de la parte de marketing finanzas con todo el mundo ¿no? Perfecto muchas gracias una una pregunta que tenía acá por favor todos quédense a vontade para traer más más preguntas tengo una acá para Eric que viene de una última un último webinar que tuvimos con el equipo de la asociación mexicana de ventas online en que presentaron algunos datos del crecimiento del e-commerce durante la pandemia y las categorías de higiene y cuidados personales se han destacado mucho durante la pandemia con aumento segundo AMBO de 49% del seguimiento en el último año ¿cuáles fueron las principales estrategias de P&G para garantizar informaciones completas de los productos en las diferentes plataformas considerando que estas son categorías muy muy competitivas ¿cómo trabajaron para garantizar la mejor experiencia los mejores contenidos para los shoppers? Pues creo que algo súper importante es el tema del e-content o sea todo el contenido de imágenes títulos descripciones que por ahí Led lo hace muy bien como supplier para poder analizar el que también está nuestro contenido en los diferentes retailers y pues esa es la base al final hay que pensar que en digital no tenemos un anaquel el usuario no puede tocar el producto leerlo ver la textura que juega un rol súper clave en el en estos productos de belleza es simplemente destapar así el shampoo y olerlo juega un rol indispensable y no lo tienes en digital entonces la manera en la que hay que jugar es maximizar los espacios que podemos tener en temas de contenido para comunicar el cómo es nuestro producto y que el usuario pueda pues relacionarse con el no o sea tener imágenes secundarias las imágenes principales tenerlas beautified o con la mayor cantidad de contenido posible hablar de ingredientes beneficios descripciones completas hablar de y que el usuario pueda buscar por ejemplo shampoo antifreeze y que entonces nuestro producto de la línea pueda aparecer ahí entonces en las descripciones y en los search terms poder tener esas palabras con las que participamos en estas misiones de compra y pues definitivamente tener el mejor contenido posible y que el usuario pueda acceder a ese contenido de una manera sencilla y de nosotros con herramientas como la que ofrece LED pues poder medir esa calidad de contenido en digital creo que es algo es la manera también hay que pensar que sobre todo estas categorías de belleza son muy dadas a que el usuario en digital pueda comparar y entonces pueda verse a ver montones de shampoos montones de desodorantes y entonces nosotros la manera en la que jugamos en esa consideration es con nuestro contenido siendo muy claros en los beneficios y pues demostrando la superioridad cuando sea posible así que creo que el e-content es la base de absolutamente todo perfecto muchísimas gracias Eric estamos acá siguiendo para para el final de nuestra charla entonces quiero una vez más agradecer Eric y Jorge a su tiempo su disponibilidad para hacer ser parte de este momento tan importante para compartirmos sus best practices para compartirmos un poquito de su visión de su experiencia con todos con el público quiero agradecer también a todos los presentes por las interacciones tuvimos una interacción muy muy relevante preguntas muy muy importantes muy críticas entonces muchísimas gracias a todos un excelente día y voy también a todos que respondan una encuesta de feedback que vamos a enviar nuestro equipo va a enviar así que finalizarnos este muy importante para tenernos un feedback acerca de esta de esta presentación y también otro punto muy muy importante en esta encuesta tenemos un feedback de que otros temas les gustaría o ir acá o charlar acá entonces todos están invitados a compartir su visión y ser parte de los próximos webinars de LED entonces una vez más muchísimas gracias por la presencia de todos fue una charla muy muy relevante entonces muchas gracias sea un buen día a todos Eric Jorge muchas gracias gracias a ustedes cuídense gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias por ver el video